Hola, yo soy Carolina Arevalo y estás escuchando Vara de Almendro. Hola, yo soy Carolina Arevalo y estás escuchando Vara de Almendro. A cierta hora donde los sonidos parece que han bajado más, los sonidos externos de pronto. Si escuchan, no sé, un tren o unos carros o gente peleándose por papel higiénico, todo bien. Estamos bien, estamos bien, pero si se puede hacer todo lo posible para que solo escuchen mi melodiosa voz en este tiempo. Tiempo de guardarse para muchos, para otros tantos han decidido que es tiempo de asustarse, tiempo de pánico, pero no. Hoy vamos a hablar de eso sin hablar de eso. Desde ahorita les digo que la palabra que tanto hemos mencionado durante todos estos días no la voy a decir en este podcast. Pero sí, sí vamos a hablar mucho de paz, de tranquilidad, de victoria y de sanidad. Así es que todas estas otras palabras son mis favoritas y son las que me llenan de una sonrisa plena y una sonrisa tranquila. Y es la que quiero que todos ustedes tengan, estén guardados o no, tengan o no que ir a trabajar. A mí me ha tocado ir a trabajar, desinfectar todo. Estoy un poquito, un poquito lastimada de mi garganta también si me escuchan diferente, pero estoy bien. Pero bueno, hay quienes nos toca todavía en medio de toda esta contingencia y protocolo sanitario de salir. Así es que aunque no voy a mencionar la palabra, que sepan que sí, que si estás guardado en casa, que bueno, aprovecha eso. Toma todas las medidas. Si tienes que salir, sal con la confianza de que estarás bien, que vas a estar bien. Y lávate las manos, ¿ok? Lávate mucho las manos, come bien, come mucha espinaca. Haz todo lo que Popeye haría, ¿sabes? Mantenerse en el buque y mucha espinaca. Nada más no fumen. Ah, no, él no fumaba, comía espinaca, ¿no? En la pipa tenía espinaca. Entonces, bueno, navegar como Popeye, porque esta serie se llama Marea Alta. Y a mí me parece increíble porque los episodios, ustedes saben que nos manejamos cada mes, vamos haciendo una nueva serie en el podcast y yo cuando preparo los episodios, pues me pongo, tienen que ver con mis devocionales, pero ahora he tenido un tiempo extra donde planeo más, más el contenido que voy a compartir con ustedes, que vamos a compartir, sobre todo porque sé que Dios no nada más me está hablando a mí, sino les está hablando a ustedes. Y es algo que ha sido tangible y que ha sido confirmado por muchos de quienes me escuchan. Quiero hacer una especial mención a, bueno, sin nombres, seis personas que sé que me están escuchando del lado de Europa, que sé que lo están pasando a lo mejor un poquito más complicado que nosotros, aunque estamos en las mismas acá en San Diego, California. Y sé que en México ya estamos, ya están entrando también en las mismas y en toda Latinoamérica. Pero estas personitas que sé que me están escuchando y que me dijeron que específicamente este episodio lo iban a esperar con mucho gusto, también que sepan que estamos orando por sanidad y que estamos viendo cómo están avanzando, cómo estás avanzando y cómo será sano, completamente sano. En el nombre de Jesús y vamos a cantar victorias sobre eso para todos los otros y las otras que también están encerradas también en Alemania, en Bélgica, en España, en Italia, en Playa del Carmen, en Ciudad de México, en Culiacán, en Mazatlán, todos lados en Guadalajara, que sepan que estoy cerquititita de ustedes, sin germen alguno, cerquitita de ustedes orando y creyendo por sanidad y por paz. Y porque sé que, por ejemplo, de aquel lado en Europa pareciera que están pasando lo peor, eso solo significa que la tormenta ya se está acabando, entonces van bien y aquí también vamos bien y en donde tú estás también vamos bien, sobre todo porque sabemos quién está en medio de la tormenta. Vamos a lo primero que quiero hacer, voy a estar creo que un poquito desordenada, pero ya les decía, así como la vez pasada estaba hablando de Doctor Who y el Tardis, que ya me dijeron, pensábamos que ibas a decir más, pues ya lo pensé bien, ya pensé que significa el Tardis, así como mandan a Jonás, digo como Jonás decide irse a Tarsis por voluntad propia y luego su seto de la ballena, el Tardis se llama como Tarsis, como una especie de homenaje a que el Tardis es la ballena de Doctor Who, que es el que lo atraviesa por el tiempo. Ah, ¿verdad? No se esperaba en esa. No, estoy súper bromeando, nomás es que sé que algunos geeks se quedaron con ganas que dijeran más sobre esto, pero bueno, ahora traemos a Popeye en la Biblia y les decía, bueno no en la Biblia, en el podcast, que se llama María Alta y que yo sé que Dios está conectando con nosotros, porque toda esta contingencia y todo junto con la contingencia, pero de manera paralela, porque no es lo mismo, se ha avanzado también el pánico y todo esto sucedió después de que ya estuviera planeado mi podcast, de que ya estuviera planeado el tema y el versículo del que vamos a hablar en este capítulo, incluso el anterior. Ya vieron que por ahí puse la palabra cuando lo publiqué, pues bueno, todo esto ya estaba planeado hablarlo. Y es que Dios no se equivoca, Dios siempre se anticipa, porque no se crean, cuando ahorita que vengo a grabar o cuando estaba preparándolo decía, Señor, o sea, yo también, también soy Pedro, desde ahorita les adelanto, porque quiero leer todo el versículo antes, pero le digo, Señor, yo también soy Pedro en medio de todo esto. A mí también me ha dado miedo el enterarme que gente muy cercana de pronto ha dado positivo, no aquí en este continente, en Europa, tranquilos. Entonces, pues ver la escasez, ver también el ánimo de las personas, aunque sé que hay otros que nos estamos levantando con un ánimo digno de hijos de Dios, digno de embajadores de la paz y la tranquilidad. Hay otros que pues que sobrepasan el pánico y llegan incluso hasta ser egoístas y malvados y bueno, acciones que tienen que ver con lo puesto al cielo, no con lo puesto a lo divino. Pero yo también he tenido miedo. Te cuento un poco. Tengo grandes y muy apreciados amigos aquí y mi jefa, estoy cobijada por personas que sé que son mi familia y que sé que si necesito algo puedo recurrir a ellos. Pero en estos días mi familia, mis padres no están aquí. Están en otro país, están en Mazatlán, están allá en México. Mi hermano no está aquí, está en Guadalajara. Y a mí me toca venir todos los días más allá de la contingencia a casa sola. Y bueno, ahorita les voy a contar dos cosas. En medio de la contingencia de otra que sucedió antes donde fui muy, muy, muy presa del miedo precisamente por saber o más bien por creerme sola. Sé que Dios siempre está conmigo y es bien bonito estos tiempos en los que estoy sola. Que veo como Dios es Jehová Jiré que provee en mi vida y también es Jehová Shalom que trae paz a mi vida. Y es increíble cuando dependo totalmente de Dios. Es muy bonito. Mi relación con Él se adorna de muchas historias que, créanme, aunque tengo todo un podcast para mí, serían demasiadas. Pero aún en medio de eso hay muchos episodios donde tengo miedo porque aunque sé que Dios está conmigo y que no me sé sola. Bueno, no sé. De pronto estoy sola, ¿saben? De pronto estoy en una casa yo sola. O estoy, no sé, yendo de una actividad a otra actividad sola. O estoy en un restaurante comiendo yo sola porque pues estoy sola. No es que me sepa sola porque sé quién es mi Dios. Sé que tengo una familia aunque estemos en la distancia. Sé que tengo amigos aquí físicamente cercanos a los que puedo recurrir. Que son también mi familia. Pero el estar separada de muchos otros a quien también amas y que son tu familia, pues hacen que en estos tiempos más, siempre, pero en estos tiempos más, me hacen sentir entre más sola y además como que frustrada o incapaz de cuidarles. Sin embargo, es muy chistoso como todo esto que está sucediendo, las instrucciones a seguir de la contingencia, de pronto nos obligan a estar lejos, ¿no? A estar físicamente lejos. Podría decir, y mi hermana también lo decía, ya estamos entrenados, ¿no? A mí no me molesta tanto estar encerrado en casa solo, ¿no? Ya estamos entrenados para esto. Pero claro que sabiendo que hay algo que posiblemente pueda salirse de control, pues la soledad se vuelve un peso en la balanza que carga hacia el miedo, ¿saben? Y que carga hacia la incertidumbre. Yo sé que mis padres, que mi mamá están cubiertos por la sangre de Cristo y sé que mi hermano está protegido por los ángeles de Dios. Yo lo sé. Yo lo sé y lo creo. Y ustedes deben de estar seguros de eso también en sus casas. He pensado mucho en esta imagen de colocar la sangre del cordero afuera o cuando en Jericó colgaban el listón rojo. Es eso, ¿no? Como declarar vida, declarar victoria. Es saber quién es el que está a nuestro lado. Es el recordatorio que a veces nosotros mismos, no los demás, no los de fuera, no el enemigo, no la enfermedad. No tanto que ellos lo sepan, sino ese anuncio, ese recordatorio a veces también es para uno. Saber en la casa de quién estás guardado. Bueno, desahogándome un poco. Es bien padre tener un podcast porque, bueno, aquí una se desahoga. Deberían de hacerse el suyo propio, amigos. Vamos a hablar. Mateo 14 es nuestro tema de lectura en este episodio que se llama No temas soy yo. Mateo 14, primero empieza con la muerte de Juan el Bautista, que es uno de los besties, besties, besties de Jesús. Me voy a saltar esa parte, pero sí quería mencionar que, dale, esta etapa empieza... A Jesús le acaban de decir que le cortaron la cabeza a su best friend, a su mejor amigo, a su compa, compa, que se saludaban desde las panzas, ¿no? Luego, después de esta muerte, por cierto, el milagro que hablamos cuando estuvieron Erci, Núñez y Adrián Alvarado en el podcast. ¿Se acuerdan que hablábamos del milagro de cómo Jesús pone primero el servir a los otros y sucede el milagro de los panes y los peces? Qué curioso ver cómo Jesús decide amar a los otros, alimentar a los otros, entregarles un milagro, servirles a los otros porque era una cuestión de alimento. Justo cuando está lidiando con el duelo de su amigo Juan el Bautista. De hecho, la parte de este milagro, la alimentación de los cinco mil, empieza todavía diciendo, oyéndolo Jesús, cuando le dan las buenas, cuando le dan las buenas nuevas, no, cuando le dan las nuevas, las noticias sobre la muerte de Juan el Bautista. O sea, Jesús, oyéndolo Jesús, oyendo esto, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, a un lugar desierto y apartado. Pues, o sea, se fue a vivir su duelo, ¿no? La gente lo escucha y lo sigue, lo empiezan a seguir desde las ciudades. En esta parte donde dice, cuando la gente lo oyó o cuando la gente lo escuchó, me llamó mucho la atención y yo creo que ya le tomé notas porque quiero ahondar más ahí. Me llama mucho la atención, ¿qué es lo que escucharon? Hasta pensé, ¿escucharon a Jesús llorar? ¿O solo escucharon que andaba por ahí? ¿O qué es lo que escucharon? Pero bueno, nos saltamos también a esta parte, esta parte inmediatamente, o sea, cuando ya vienen todos, Jesús sale y empieza a sanar gente y después sucede el milagro de los cinco mil hombres alimentados por panes y peces y las doce canastas de sobra, ¿no? Hay para todos, hay mucho también papel. Jesús anda sobre el mar, la referencia también está Marcos 6 y Juan 6. Pero ahorita vamos a leer Mateo 14, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús se queda sirviéndole y Jesús, sabiendo que sus discípulos son sus discípulos, es decir, son los que están imitando su caminar, son los que mejor entrenados están, pues. Son su equipo, son su mano derecha, los discípulos somos nosotros en el mundo del caos, ¿no? Jesús dice, déjame, me quedo aquí sirviendo, despidiendo a la multitud, despidiendo a los que me acaban de conocer, despidiendo a los que me están pidiendo milagros, despidiendo a los que acabamos de alimentar. O sea, ustedes, discípulos míos, los que ya conocen de mí, los que son mi equipo, los que son mi iglesia, adelántense en esta barca, por favor. La confianza, ¿no?, que Jesús tiene en ellos. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, Jesús. Yo, la verdad, ahora que he estado releyendo todo este pasaje, digo, no, no sé qué tiempos eran, o sea, no sé cuáles eran los tiempos, pero, pues, si algo sabemos de Jesús, es que fue un humano extraordinario, ¿no? Y di, pero humano, pero sufrió junto, o sea, también lloró, también sufrió, también se enojó, y digo, dale, es que tampoco le han dado un respiro a Jesús de vivir su duelo. Pero bueno, se va a su momento solo, se va a su momento aparte, y se va a orar. Porque si algo nos ha enseñado Jesús en sus acciones, es que tenemos que orar, y orar, y orar. Buscar nuestro momento con Dios, buscar nuestro momento íntimo, y orar, y orar, y orar. Así es que si estás guardado, si estás solo, si estás sola, si de pronto dices, ay, no puedo ir a visitar a mis papás, porque los expongo, o no puedo, no tengo a mi familia cerca, no tengo a mis hermanos, o incluso a mis amigos, estoy, soy sola, soy soltera, soy, no sé, divorciada, y no puedo estar viendo a mis amigas, o a mis amigos. Bueno, abraza este momento solo, como si fueras Jesús en el monte, y ponte a orar. Eso es lo que hay que hacer, hay que ponernos a orar. Es, quitémonos también la idea, de que orar siempre tiene que ver con un ruego desesperado. Orar, orar también es platicar, y orar también es alabar, y, 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 ¿saben? Busca estos momentos con Dios. Habla con Él. Versículo 24, dice, Ya la barca estaba en medio del mar, la barca donde iban los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, sé que en España, y esto va para, para ustedes, que sé que me dijeron que iban a escuchar este. De pronto está esta frase, que es como nadar contra corriente, pero es navegar, navegar a viento contrario. Navegar con viento contrario. Por ahí encontré una frasecita que decía, La destreza, el coraje se demuestran cuando el viento, cuando el viento viene de proa, cuando hay que remar o nadar contra corriente. Con viento de popa navega cualquiera y a favor de corriente bien se rema. Entonces, el viento estaba contrario. Se desata una pandemia donde los síntomas son exactamente los mismos síntomas de todas las posibles enfermedades que podamos tener en una temporada de estas. Pareciera que el viento está en contra. Luego, por ahí, estaba leyendo las circunstancias en las que aquello se desarrolla. Y decía, no, pues, se muere en calor, ¿no? O en un ambiente de calor. Y justamente aquí donde vivo, San Diego, de pronto, desde que empezó todo esto, bueno, no desde que empezó, sabemos que tiene más, ¿no? Pero es donde se apresuró la contingencia, pues, viento y frío y aire y lluvia. Y digo, ok, se supone que debería ser calor. Pero, entonces, la barca iba, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces, era la peor de las situaciones para esa barca. Estaban definitivamente en una marea alta. Estaban en medio de una tempestad y en medio del mar. Dice versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche, nada más como dato curioso. Más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea que es cuando lo más oscuro, lo más pesado de la noche, pero también lo más cercano al amanecer. Así es que, Europa, yo creo que ustedes están en la cuarta vigilia de la noche. Nosotros yo creo que en la tercera. Pero ya estaremos entrando en la cuarta vigilia. Más o menos el tiempo en el que estoy grabándoles esto. Bueno, entonces, continuamos leyendo. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Así nomás, ¿no? Llega Jesús bien quitado de la pena caminando sobre el mar. Estas son las cosas que digo, Dios, te pasas de lanza. En una buena manera, ¿no? No me entiendan mal. Ya saben que yo soy una igualada. Pero no se preocupen, yo ya pido y pediré perdón con Dios en mi momento íntimo. Está lloviendo afuera, si escuchan, pues es eso. Lluvia de bendición. Entonces llega Jesús caminando sobre el agua. Andando sobre el mar. Sobre el mar. Que era parte de un mar que estaba azotado. Que era un mar que era marea alta. Y que tenía vientos en contra. Y llega Jesús caminando sobre el mar. Me da risa porque, porque sí, porque sí creo que es uno de estos escenarios casi absurdos. Estos escenarios que no hacen sentido, pero que son maravillosos. Que yo digo, es así como el amor de Dios no hace sentido. Es así como el amor de Jesús te va a sorprender. Cuando menos te lo esperes, de la manera menos lógica. Jesús llega caminando sobre el agua para buscarte a ti, para abrazarte a ti. Entonces, bueno, en la cuarta vigilia llega Jesús. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pues sí, Jesús. Oye, también, pues qué te esperabas, ¿no? Somos los más tontos, somos los más tercos, somos los que más nos damos de topes. Que si estamos en medio de la tempestad y te vemos caminar milagrosamente, en lugar de pensar que es algo bueno, vamos a pensar que es lo peor que nos ha pasado. Así somos de miedosos. Entonces, pues claro, ¿no? Ven a Jesús caminar sobre el agua, se súper asustan y dicen, es un fantasma. Esto que viene, no lo entiendo, tengo miedo. No lo entiendo, tengo miedo. ¡Tengo miedo! Y pues me paniqueo. Y hago cosas también absurdas, como comprar papel. De más. Entonces, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida, inmediatamente, enseguida, en cuanto se asustaron, Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, soy yo, no temáis. Vamos a leer. Donde dice, clamaron llenos de miedo, Jesús les habló, que es la nueva traducción viviente. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Son tres cosas. No nomás les dijo, hey, no se asusten, soy yo. Les dijo qué es lo que tienen que tener en lugar del miedo. Instrucción fácil, básica, practicable. No tengan miedo, tengan ánimo, anímense. Ánimo es una palabra, bien bonita. Porque ánimo tiene que ver con alma. Entonces, ánimo tiene que ver con el estado del alma cuando tiene esperanza. Ahí les va. La palabra ánimo se refiere al estado energético de una persona. Tener ánimo es tener energía para completar alguna acción. Porque aparte tiene que ver con el alma o con la energía del alma. Tener buen ánimo es desplegar. Estoy leyendo la etimología, ok? No me lo estoy sacando de mi mente. Tener buen ánimo es desplegar energía positiva. Si pensamos que esta energía proviene del alma, entonces comprendemos por qué ánimo lleva la misma raíz indoeuropea de AN. Que es respirar. Qué chulada, ¿no? Tiene que ver con nuestros pulmones, con el aliento. Que en griego dio ánimos. La raíz es ánimos en griego, que es viento. Por eso es que las otras palabras que comparten la palabra ánimo es anemona, anemógrafo, anemanemómetro. Por otro lado, si pensamos que esta energía se basa en el buen balance de los componentes básicos del cuerpo, la llamaríamos humor. Entonces también tiene que ver con lo físico. Si se fijan, esta palabra, es decir, la raíz de ánimo se empata con el humor, el humor físico. Cuando todos tus balances de tu cuerpo están en el humor que corresponde. Entonces, bueno, la otra raíz también, además del griego, la comparte con el latín que es ánimos. Y tiene que ver con animar, que es dar vida, fuerza vital. Animoso, es que tiene mucho ánimo. Animado, que ha recibido el principio vital. O sea, cuando algo es animado. Sabes que cuando Dios anima, cuando Dios da vida al hombre, es a través de su aliento. Es a través de su aliento que entonces el hombre respira y tuvo vida. ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! Vamos a Génesis 2.7 Dice Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nos convertimos en seres animados desde el momento en el que Dios sopla su aliento en nuestra nariz. Entonces ánimo tiene que ver con respirar. Les decía, parte de la raíz de ánimo es respirar. Y ánimo tiene que ver también con nuestro balance de nuestros componentes físicos del cuerpo en nuestro humor. Y ánimo se refiere al estado de tu alma. Y ánimo es lo que Jesús te ordena que tengas en lugar de miedo. Eso es lo que tiene que sustituir el miedo. Es estar animados. Cuando entiendes que tu ánimo, tu gozo, a lo mejor no vas a estar gris, pero es tu ánimo. Viene del aliento que fue depositado en ti. Tú estás animado por el aliento del creador. Ese es tu ADN. Y ese ADN puede vencer cualquier circunstancia. Con vencerla me refiero a que el miedo puede ser sustituido por ese ánimo. Y no estás solo. Jesús está ahí en medio de la tempestad dándote el ABC de las circunstancias. Lávate las manos. Igual estás en medio del agua. Pero no tengas miedo. Ten ánimo. Yo estoy aquí. Esa es la tercera cosa que dice Jesús. No tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. A mí. Entonces Pedro. Mi Popeye favorito. Pedro lo llamó. O sea. Pedro dice. Y ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Yo necesito confirmar que todo esto es real. Pedro le dice. Señor. Si realmente eres tú. Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro todavía en el trip de. Oye. Este dude acaba de llegar caminando sobre el agua. Si eres tú. Ordename que vaya. Lo que me encanta de la actitud de Pedro es precisamente que le pide que le ordene. Jesús ya le dio la instrucción. Jesús ya le dijo qué es lo que hay que tener en lugar de miedo. Y ya ahorita vimos qué es lo que significa el ánimo. Tiene que aparte. Me encanta que tiene que ver con el aparato respiratorio. Y con nuestros pulmones. Y con todo aquello que respiramos. Porque qué curioso que también es lo que físicamente está siendo atacado. Jesús ya les dijo qué hacer. Pero luego Pedro dice. Si eres tú. Ordename que vaya. Como si muchas veces. Y eso. Yo. Miren. No. No es que critique a Pedro ni a Jonás. Es que me espejeo en ellos. ¿Saben? Ay sí. Me espejeo en Pedro la otra. Pero sí. Este. A veces dudamos tanto. Me salió bien agudo el sí. Perdón. Estoy muy emocionada. Me salió como cuando Ross de Friends se emociona mucho. Así. I'm fine. Así estoy en medio de toda esta crisis. Yeah. I'm fine. Así como Ross. No. Le dice Pedro. Ordename. Como cuando le decimos a Dios. Dios dime tú qué hagas. Si tú me dices yo lo hago. Aunque ya tenemos bien claro qué hacer. Y aunque Dios te dice. Ey. Espérame. I'm gonna set the table. Yo voy a poner la mesa. Tú ahorita. Mira. Calmadito. No hagas nada. Yo voy a poner la mesa. Luego dices tú. No, no, no. Pero. Ordename qué hacer. Ordename que pongas la mesa. ¿No? Y Dios. Ey. Yo voy a poner la mesa. No, no, no. Pero es que. Dime qué es lo que tengo que comprar. Dime si tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a trabajar. Dime si. Ey. Be still and know that I'm gone. Quédate quieto. Y entiende que yo soy Dios. A veces. Aún así. Le pedimos a Dios que nos ordene qué hacer. Para poder hacer el milagro. Entonces si realmente eres tú. Le dice Pedro. Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. También. Otra de las cosas que. Digo la parte positiva de esta. Es que mira el Pedro. Dice a ver. Vámonos a otro nivel. ¿No? Yo puedo calmarme en medio de la tempestad. Y tener ánimo. Pero. Vamos viendo si yo puedo llegar al nivel que tú estás. Y si yo puedo caminar. Y Jesús le dice sí. Porque Jesús siempre dice que sí. Jesús siempre dice sí. Leve. Dale. Entonces le dice sí. Ven. Entonces Pedro. Se bajó por el costado de la barca. Caminó sobre el agua. Hacia Jesús. Caminó sobre el agua. Pedro hizo exactamente lo que Jesús hizo. El mismo milagro. La misma circunstancia imposible. Pedro camina sobre el agua. Pedro camina sobre el agua. Hacia Jesús. Porque sus ojos solo estaban puestos en Jesús. Pedro solo estaba viendo a Jesús. Y luego el versículo 30 dice. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas. Se aterrorizó. No solo tuvo miedo. Tuvo terror. Vio el viento de afuera. Y no su propio ánimo. No su respiración. No el aliento que tenía dentro de él. Comenzó a hundirse. Cuando vio el viento y las olas de alrededor. Se aterrorizó. Comenzó a hundirse. No te digo que no veas noticias. Pero creo que las instrucciones ya han sido bastante claras. Sobre de lo que está sucediendo. Ya no veas el viento. Ya no te aterrorices. No dejes que tu ánimo. Que tu aliento. Que tu respiración. Se aterrorice. Porque Jesús está ahí contigo. Gracias Padre. Gracias porque sabemos que estás aquí. Entonces Pedro grita. Sálvame Señor. Porque está aterrorizado. Y hizo justamente lo que tenemos que hacer cuando tenemos miedo. No es ni comprar 400 cajas de paracetamol. Ni no sé cuántos cases de papel. Ni no querer ver a nada. Pensar que los zombies van a venir. Ni pensar en muerte. No. No te hundas en esa parte. Pero si estás sintiendo todo eso. Di entonces. Sálvame Señor. Sálvame Señor. Y de inmediato dice la Biblia. De inmediato. Jesús extendió la mano. Y lo agarró. A ver Pedro. Tú no te hundes. Yo estoy aquí. Tú no te hundes. Luego aquí viene el tan famoso. Hombre de poca fe. Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Bueno Jesús. A veces dudamos. No nos la pongas tan complicada. O sea. Estaba arriba del mar. Ese soy yo dándole voz a Pedro. Perdón. Pero pues es que sí. Es que sí. A veces. Nuestra fe. Se ve. Se ve cegada. O se nubla. Por nuestro miedo. Y nuestro terror. Tienes tan poca fe. Le dice Jesús. Cuando subieron de nuevo a la barca. Porque luego. Luego lo agarra. Y le dice. ¿Por qué dudas de mí? Hombre. Si yo te estoy diciendo. Yo te estoy ordenando. Tú me dijiste. Ordename. Yo te dije. Sí. Ven. Ya te dije que sí. Y luego vienes viéndome. Y luego te da miedo. Pues sí. Cuando subieron de nuevo a la barca. El viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad. Eres el hijo de Dios. Exclamaron. O sea. Pásense de lanza. Ya había llegado caminando. Pero bueno. Así somos nosotros. Queremos. Prueba tras prueba. Tras prueba. Tras confirmación. Tras confirmación. Tras confirmación. Así es que. No seamos como Pedro. Sí seamos. Pero no. Después de cruzar el lago. Arribaron a Yenezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús. La noticia de su llegada. Corrió rápidamente. Toda la región. Y pronto la gente. Llegó a todos los enfermos. Para que fueran sanados. Los que saben quién es Jesús. Traen a los enfermos a él. Así es que. Si tú sabes quién es Jesús en tu vida. Trae a los enfermos a él. Porque luego aquí dice. Los traían para que fueran sanados. Y luego dice. Le suplicaban que permitiera a los enfermos. Tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanos. ¿Y saben qué es esto? Esto es la replicación de fe. Del milagro de la mujer. Del flujo. Ella tuvo tanta fe. Sin que nadie. Sin que Dios le ordenara. Sin que Jesús le ordenara. Ella dijo. Si tan solo tocó la punta de su manto. Seré sana. Y Jesús no sabía de eso. Siente cómo se extrae su poder. Y yo estoy segura. Que ese testimonio de esa mujer. Que ya estamos hablando hasta ahora. En ese entonces también fue replicado. Y ya por eso todos sabían. Que si tocaban el manto. Eran sanados. Porque hay unción en tu testimonio. Así es que si tú ya lograste pasar. Aunque sea en un momento del terror al ánimo. Del miedo al ánimo. Ya tienes unción para eso. Ya tienes autoridad para hablar eso. Sobre aquellos que tienen miedo. Y así en cualquier otro milagro que Dios haya hecho en tu vida. Y esa unción también sirve para ti. Cuando vuelvas a tener miedo. Dices. No. Jesús está aquí. Y la instrucción es tener ánimo. Trae entonces a los enfermos a Jesús. Sé consciente que. Basta solo. Tocar el fleco de su túnica. No me gusta la traducción fleco. Me lo imagino así como que. Con un sarape medio raro. Pero bueno. Aunque sea la punta de su túnica. Y entonces será sano. Porque en ese entonces. Todos los que tocaban a Jesús. Eran sanados. Todos. La recomendación musical. Es una canción. Que se llama. Es una canción en inglés. Y se las voy a leer esta vez. Y saben qué. La voy a poner al fondo de esta. Mientras la digo. Porque tengo confianza. En que no me la van a bajar. Creo que esta canción ya. La había recomendado. Pero la voy a recomendar. Y la voy a poner al fondo. No me importa si toma o no. El video. Las plataformas o no. Esta vez Jesús sabe. Qué onda. Pero. Esta canción es en inglés. Y se llama. Y se llama. Are you Lord. Grandioso eres Señor. Y quiero que te tomes. Este momento. Para orar. Hacer lo que Jesús en el monte. Y. Que si estás experimentando miedo. Si estás experimentando enfermedad. Si estás experimentando incertidumbre. Relacionado o no. Con la pandemia. Porque yo sé. Que en medio de esta gran tormenta. Habemos otros. Que tenemos pequeñas tormentas. En nuestras vidas. Habemos otros. Que en medio de todo esto. Luego. Nos encontramos. Solos. Como decía. Y. Eso. Más allá. Tratar de. Hacerle lógica. Con lo que estamos pasando. Nos despierta. Otras tormentas. Y otros miedos. Y empezamos a sentir otros vientos. En contra. Entonces. Este es un momento. Para que. Reconozcas. Quien es Jesús. En tu vida. Porque si él te dice. Yo estoy aquí. Para que tú logres cambiar el miedo. Por el ánimo. Tienes que saber. Quien es Jesús. Así como ellos dijeron. Dime que vaya hacia ti. Dime que haga lo imposible. Para yo saber. Que eres el hijo de Dios. Y luego. Ellos ven. Ciertamente. Eres el hijo de Dios. Los discípulos dicen. Ciertamente. Eres el hijo de Dios. Es porque ya supieron. Quien es Jesús. En sus vidas. Y él es el único. Que te va a sostener. Inmediatamente. En el mismo momento. Que empieces a hundirte. Y que empieces a ver. La tormenta. Alrededor. Y a tener miedo. Él es el que te va a sostener. Y te va a sacar a flote. De esta marea alta. Dale ese lugar. Esta canción. Esta alabanza en español dice. Tú das vida. Tú eres amor. Tú traes luz a la oscuridad. Tú das esperanza. Tú restauras. Cada corazón que está roto. Porque grande eres tú. Grandioso eres tú, Señor. Y luego dice mi parte favorita. Que dice. Es tu aliento en nuestros pulmones. Así que por eso. Derramamos nuestra alabanza a ti. Porque es tu aliento en nuestros pulmones. Por esa razón. Es que derramamos nuestra alabanza ante ti. Y solamente por eso. Porque el ánimo que tenemos. Es tu ánimo. En mis pulmones. Y por eso voy a alabarte. Porque tú traes vida. Tú eres amor. Tú traes luz en la oscuridad. Tú das esperanza. Tú restauras cada corazón que está roto. Porque grandioso eres tú, Señor. Es tu alabanza en nuestros pulmones. Así que ponemos nuestra alabanza a ti solo. Declara esa verdad en tu vida. Es su aliento. Es su ánimo. En tu nariz. En tus pulmones. En tu alma. Y nada más por eso. Al único que tienes que ver. Y al único que tienes que alabar. Es a Él. Dios es bueno. Dios es fiel. Estamos cubiertos por su manto celestial. Salmo 91. Si todavía no puedes cambiar el ánimo. Declara el Salmo 91. Pero Él está ahí. Para cuando digas sálvame, Señor. Inmediatamente te va a sostener. Bendito Padre Celestial. Te doy muchas gracias, Papá. Porque sabemos que eres tú quien nos sostiene. Porque sabemos que nos das la autoridad para reprender cualquier desánimo. Porque nos das la autoridad para reprender cualquier enfermedad en tu nombre. Porque nos das la autoridad para llamar al sentimiento de soledad y de tristeza y de desesperanza fuera de nuestras vidas. Porque sabemos que lo que tenemos que hacer es no tener miedo. Es llenarnos de ánimo. Porque tú, Jesús, eres quien está aquí. Gracias, Papá. Porque sabemos que cuando dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. No importa la distancia. No importa los kilómetros ni los seis pies. No importa nada de lo que físicamente nos separe. Porque eres tú el que está en medio. Y eres tú quien nos une. Porque somos tu iglesia. Porque somos tu familia. Porque somos tus discípulos, Señor. Gracias, Padre. Porque yo sé que cubres a mis amados. Porque yo sé que cubres a cada persona que se conecta en este podcast, Señor. Gracias, porque sé que tú vas delante de nosotros. Vas junto con nosotros. Vas sobre de nosotros, Señor. Tu amor es tan grande, Padre, que nos cubre. Nos reanima las veces que sean necesarias. Gracias, Papá. Porque sabemos que es tu aliento en nuestros pulmones. Y eso es lo que fluirá a través de nosotros. Todo lo que tú eres. Dios, amor, sanidad, esperanza, paz, bondad, generosidad. Todo eso es lo que respiramos y exhalamos en tu nombre, Señor. Gracias, gracias. Declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y pues sí, dale. Creo que nunca había hecho una oración en directo en el podcast. Espero que tú también la hayas hecho junto conmigo. Y me voy al barra de almendro a leer el recuento de los milagros. A ver en el que vamos. No sé. Ahora sí que yo creo que no hay ningún precedente a lo que estamos viendo ahora para que haga mucho sentido. Pero bueno, vamos viendo. Se está cargando. Y el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Y el texto de entonces, que esto es en julio 10 del 2018. Sobre todo esto que soy y espero, escojo quedarme en tu presencia. Que mi cuerpo se canse porque te sirvo a ti. Que mi alma descanse porque te sirvo a ti. Que la incertidumbre se desvanezca porque eres tú quien va conmigo. Sobre todas las opciones, vuelvo a responderte, yo voy. Daré las vueltas que sean necesarias porque sé que los muros caerán en el momento que me ordenes el grito de júbilo. Hasta entonces, sobre todo esto que soy y espero, escojo quedarme en tu presencia. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Así es que aquí, cámbiale el nombre de Moisés y ponle el tuyo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Carolina, y te daré descanso y todo saldrá bien. Dios es bueno. Y sobre todo esto, yo escojo estar en su presencia. Espero que tú también eso escojas. Hasta aquí nos escuchamos el siguiente Viernes de Vara. Seguimos con marea alta. Espero que nuestras circunstancias reales ya vayan siendo un poco marea baja. Esa que ya está más suavecita, más calmada, para nada más flotar. Pero si no, no importa. Sabemos quién está con nosotros. Los amo montones. Los amo. Los extraño plebes. Pero sobre todo, los amo. Nos escuchamos el siguiente Viernes. Aquí, en Vara de Almendro. Bye.